Bien, vamos a empezar con el tema del equilibrio hidrostático. Habíamos visto que los fluidos no anunan resistencia frente a esfuerzos cortantes. Aunque eso vamos a ver más adelante, que no es de todo cierto. Hay una pequeña resistencia y es lo que nos va a producir una característica que se va a llamar viscosidad. Pero siguiendo la filosofía de la asignatura, vamos a estudiar algo ideal que no existe, para luego ver que no existe, para tratar de entender la realidad que va a ser diferente. Es el concepto de modo. Entonces, hay una cosa que es importante. Solo puede transmitir, esta característica hace que solo se puedan transmitir fuerzas perpendiculares a planas. Cuando yo coloco líquido en un campo gravitatorio, los planos van a colocarse de esta manera. Si yo estuviera en el espacio y no tuviera una dirección privilegiada, una fuerza, el líquido va a tomar una forma efeita. Bueno, de hecho, creo que se los comenté el otro día en clase. Si el profesor de física está en el ascensor con su plaza de café y alguien le corta el cama al ascensor y está en caída libre, verá que las gotas de café van a salir en forma esférica como si estuviera en el espacio. ¿Vale? De la misma manera que la lluvia cuando cae, toma forma de gota. La gota es por el rozamiento con el aire, pero realmente si no hubiera aire tendría forma de esfera porque estaría en caída libre. Y eso, repito, es en el fondo por el principio de equivalencia, porque masa inercial es igual a masa gravitacional. Y de alguna manera, el cambio climático cuando atrae algo, cuesta moverlo con su masa inercial, pero esa misma masa es la que usa para atraerlo gravitacionalmente. Por eso, dos cuerpos de peso diferente caen a la vez al suelo, caen exactamente a la vez al suelo. Bien, la lluvia, también que sería la caída libre y el equivalente, pues va a tomar forma esférica. Mientras que al colocarlo sobre un recipiente, solo va a producir fuerzas, transmitir fuerzas pertenidas a los planos. Bien, creo que voy a cortar, pero antes, bueno, voy a cortar este vídeo antes de preparar el siguiente, ¿vale? Y vamos a estudiar un problema que es bastante interesante. Venga.